Solemos comer, nos quedamos, hablamos, por supuesto, de política, absolutamente nada de nada, pues del pueblo, de los amigos que todavía tenemos, porque él salió del pueblo también joven. No sé ya si jugaba en el centro del campo distribuyendo el juego o era de defensa, como se dice, cañero. Seguramente vio que el fútbol no era su gran faceta. Íñigo era un chaval inquieto, serio, muy observador y que tenía ese talento, a veces que dices de político, pues hablando bien, escuchaba, ya tenía esa madera del, fíjate con lo joven que era, tenía madera de político. Si como político Íñigo ha llegado y está llegando a lo máximo, luego tiene otra faceta, que es la personal, que yo creo que todavía como persona es mucho mejor que político, seguro, además. Yo me casé en Alon Sotegui, ¿no? Y entonces, una vez repasando las fotos y los vídeos, pues dices, ahí va, pues está aquí, Íñigo. Y estaba tocando el chisto y el tamborín en la puerta de la iglesia. Yo siento, pues, orgullo, pues de que un chaval que le he conocido, de Alon Sotegui, que, bueno, que aspire a lo máximo en el mundo político y seguramente, bueno, seguro no, estoy completamente seguro que todos mis éxitos deportivos, siempre, entre comillas, eso de éxitos, pues él se alegra una barbaridad, ¿no? Y, de hecho, pues muchas veces me lo manifiesta, o sea que...